El día de hoy ella viene a ser Yuri, así que con un fuerte abrazo recibido está Michelle Bacul. El suco brillaba entre la gente, ya bailando voy a comenzar, trato de buscar de saber dónde estar, ya bailar solo quiero no pensar, recordar el día que tu amabas siempre para ver, solo un día más, solo una noche más, solo un día más, solo una noche más, y que sean tus labios el reflejo de mi boca. Yo escribo a ti, esperándote, tan igual que tu luz, cuando te te suelta una canción, yo escribo a ti, esperándote, recordándote con cada sonido, que tu venido a tu boca en mi, ya estoy en tu motivo, pero será con suspiros y en tus ojos no venidos, solo un día más, 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 solo la de esta vida la de esta vida la de esta vida y la de esta y la de esta